Si no hacen el cel es en la cámara, no manches ¡Eh, eh, eh! ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Tiene el celo en la tienda? Como a las 2 de la mañana ¿Qué pasa con las chelitas? ¿Quieres ir? No manches, no, aquí es la pista de baile Pero nada dice nada No, no ¿Quieres entrar? ¿Qué pasa? Ahí pues se toca ya a veces Yo estoy en la cuchara y se cierran mientras ¡Chingado! ¡Todo salido! ¿Acá va para allá? No, para acá ¿Acá va a entrar en el pared? ¿Acá va a entrar en el pared? ¿Eh? ¡Ea! ¡No palzamos! ¡Seguramos en el pared! ¡Todo salido! Ahhhhh Los Handicones en Chile Los Handicones en Chile Los Handicones en Chile ¡Y Chile! ¡Eeeeh! ¡Uh! ¡Ah, no me desco! ¡Ah, no va! ¡Muy, eso es que no llevas alcohol! ¡Isaac ya! ¡Jajajaja! ¡Eeeeh, esto...kins Harreón! No, 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 no. No, 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 no.